Hola, soy Anto Rodríguez y he estado haciendo un laboratorio en el programa Sin Créditos de 4 días. Cuando me propusieron hacer un laboratorio en Sin Créditos estuve valorando muchas opciones de las que tenía entre manos para trabajar con la gente que participa en el programa y tenía muchas dudas porque sabía que el tema central del programa de este año era la celebración. Al final, una de las cosas que me iban contando también, de alguna forma les apetecía trabajar, era el pensar en cómo trabajan ellos y como este año el programa tampoco se centraba en desarrollar un proyecto personal, sino más bien en trabajar en torno a la celebración, sí que les apetecía que habláramos sobre cómo trabajamos y cómo estamos trabajando ahora. A mí lo que me apetecía trabajar también era olvidarnos de los proyectos que cada quien está desarrollando personalmente y que son los proyectos en los que ahora está dedicando un montón de tiempo y trabajar más en pensar qué es lo que hacemos cuando trabajamos, cuáles son las premisas que nos ponemos, si ya sabemos los resultados, desde qué posición trabajamos y demás. Y por ello se me ocurrió plantear las sesiones de laboratorio como unas sesiones de un programa de televisión, como un talent show en el que hay unos challenges que tú tienes que resolver con una serie de premisas cada vez más complicadas y eso me parecía que era una excusa muy buena para trabajar la celebración y trabajarlo en busca de la idea de vibración. ¿Qué significa el que cuando trabajamos en un proceso artístico busquemos que las cosas que estamos poniendo sobre el tapete se pongan a vibrar y que dentro de ese ponerse a vibrar nosotros nos impliquemos también en esa vibración? Todo esto tomaba una forma muy concreta que era la forma de la pregunta. En el laboratorio lo que queríamos trabajar era cómo podemos mantenernos en la pregunta, en nuestro trabajo artístico y para hacer eso olvidarnos de nuestro trabajo personal que estamos desarrollando y en el que estamos implicadísimos y utilizar los challenges de los programas de televisión como excusa para cuestionar eso. Y como excusa total porque lo único que buscábamos era dedicar luego un tiempo a hablar y cuestionar cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con la metodología, con nuestro trabajo y también con el de otra gente, cómo juzgamos los trabajos. El laboratorio lo articulé con una introducción en la que hablaba de cómo es mi metodología de trabajo y qué cosas hay ahí que me interesaba compartir que tenían que ver con el trabajar desde dentro, o sea, cuestionarte a ti mismo dentro de las cosas que cuestionas y no concebir que tú estás fuera del trabajo. Poner las cosas a vibrar, o sea, tratar de que todos los materiales estén a la misma altura y se puedan poner a vibrar y cuestionarse unos a otros y tomar posición. Que eso era uno de los ejes más importantes de la metodología que era en vez de tomar partido y tener una respuesta que tú lanzas al público para que el público sepa cómo tiene que hacer las cosas porque tú tienes una gran verdad, tomar frente a ello y por tanto proponer una cosa, proponer una pregunta, proponer una serie de ideas que no propones con la certeza de que sea la verdad final y absoluta de todo y la solución a todo, sino como una cosa cuestionaria de dialogar con el público al mismo nivel. Entonces el laboratorio se articuló en una introducción y luego en una explicación ya de cómo iba a ser todo el laboratorio y de que el laboratorio iba a poder ir cambiando según lo que nos apeteciera trabajar. Y las sesiones de laboratorio consistían en que yo proponía un challenge, ese challenge consistía en trabajar con los materiales de algún compañero o con los materiales propios, articularlos de alguna forma preguntándonos qué es mantenerse en la pregunta. Ese challenge se proponía, se resolvía, luego justo cuando se iba a exponer lo que estábamos haciendo se le daba una vuelta de tuerca más como pasa en los programas de televisión. Entonces hacíamos ese juego también, la gente trabajaba con los materiales, trataba de resolver el challenge manteniéndose en la pregunta, llegaba allí en la sesión, se dificultaba más, se volvía a resolver, veíamos todos los trabajos de todo el mundo y comentábamos cómo nos habíamos ido enfrentando durante el proceso, a qué es eso de mantener la pregunta. Para mí lo más interesante del laboratorio era eso, el momento en el que nos ponemos a hablar y nos ponemos a preguntarnos qué estamos haciendo, cómo trabajamos, no solo en el laboratorio, que al final es una excusa para muchas cosas, sino en nuestro trabajo individual y cómo trabajamos también como espectadores, o sea, cómo nos relacionamos con el trabajo de otra gente, cómo juzgamos las cosas según lo que nos interesa o no nos interesa, por qué. Yo vi un proceso muy guay también durante el laboratorio de cómo se implicaba la gente, porque todo el mundo se lanzó a hacer lo que había que hacer, pero para mí pasó una cosa muy interesante, que es que en un primer momento la gente se lanzó a hacer lo que había que hacer, que se supone que era como una cosa que yo mandaba y la gente obedecía a una cosa que ni siquiera yo había dicho. Entonces eso era alucinante, porque es esta cosa nuestra de la educación, de proponer un ejercicio y hay que hacer lo que se supone que hay que hacer, pero en este caso era muy bizarro porque no había nada claro de lo que había que hacer. Entonces hubo una evolución también muy guay de cómo recibes el ejercicio al principio y cómo luego tú te flexibilizas como participante dentro de ello y la gente ya fue haciendo lo que le apetecía hacer, que era lo realmente interesante del trabajo para mí. Yo pensaba que el laboratorio iba a ser muy guay porque iba a pensar muchas cosas con gente de las cosas que yo pienso solo y que al final pensarlo con gente es una cosa que ayuda un montón. Y fue así, pero para mí tuvo una capa mucho más, una capa superior a eso, que es que aparte de las cosas que yo proponía y que se hablaban, para mí hubo una capa muchísimo más intensa que era una sobre, un diálogo constante sobre la ética del trabajo. Y además no era un diálogo sobre la ética del trabajo como siempre se da, que es como en términos abstractos y que es el arte y todas estas cosas, sino un diálogo sobre la ética del trabajo en cosas prácticas, en por qué yo estoy haciendo esto, por qué lo propongo así, por qué resuelvo estas cosas. Y creo que la gente se implicó muchísimo también en eso y fue evolucionando mucho a lo largo del laboratorio. Una valoración final del laboratorio para mí es que fue estupendísimo, maravilloso y que yo personalmente le he sacado muchísimo provecho y lo he disfrutado un montón y me apetece seguir y de hecho molaría hacer un laboratorio y el concurso real de los challenges y que no sé si hace falta que se elimine gente, pero una intensidad violenta, así que a la gente también le apetecía mucho. O sea, maravillas, gracias infinitas y gente adorable.